Es muy emotivo para nosotros y queríamos estar como Centro Cacela para ellos en este 40 aniversario. Desde el Centro Cacela nos pareció propicio recrear ese suceso como una manera de no olvidar, con la intención de tender lazos de acercamiento entre las dos instituciones civiles en acción y lo hacemos a través de nuestro lenguaje, que es el artístico. Pensamos en una institución que tuviera significancia y relación con dicho acontecimiento. Fue así que se pensó en los excombatientes. Por eso, por ser los depositarios físicos y simbólicos que nos permiten mantener vivo el ejercicio de la memoria. No está pensado como un objeto decorativo, sino como un objeto plástico que nos permite olvidar ese difícil e histórico momento para nuestro país. Pero no con desánimo o frustración, sino con la esperanza de que nuestra memoria viva nos guíe para no cometer los mismos errores. Desde la Comisión Cacela, para ustedes. El artista de la obra es Maximiliano Ricome. Es nuestro profesor de las artes plásticas. Un compañero de algún modo ahí en la comisión. Y bueno, me habían dicho las chicas que salí sorteado, o sea, había un solo bolillero. Que tenía que decir algo, digamos, tratando de recibir a los muchachos, que tuvimos el otro día un encuentro informal y muy grato y potente. Bueno, en lo personal, sí, soy profesora acá en el Centro Cacela. Y bueno, y las chicas, en principio quisiera agradecer, agradecer más que nada a ustedes chicas de la comisión, que trabajan de un modo desinteresado, o mejor dicho, muy interesado, porque se interesan por los otros, se interesan por quien a lo mejor no tiene la posibilidad de acceder a un circuito cultural. Acá tiene un espacio para poder experimentar, crear, y aún aún, si no le fuera posible, poder hacerlo de un modo, digamos, becado, ¿no? Como que, o sea, hay una apuesta real. Por eso, en lo personal, chicas, bueno, gracias, ¿no? En segundo lugar, también dar gracias al municipio, que con aciertos y errores, es el que nos brinda este espacio, un espacio para la cultura. Y todos sabemos que la cultura, del mismo modo, como digo, las chicas no, digamos, nos brindan esa ayuda sanamente interesada, la cultura es algo que no va muy en consonancia con la renta, ¿no? Entonces es una semilla a futuro que a veces es muy difícil que alguien apueste por eso, porque estamos poniendo la apuesta en un chico que a lo mejor tiene cinco años hoy, y que sabemos nosotros qué va a hacer de su vida cuando tenga 20, si va a ser un gran artista o no. Pero bueno, esa es una apuesta, ¿no? Y la cultura como un espacio que por ahí, como decía, no tiene que ver mucho con la renta, pero sí con ser un poco la custodia, pienso yo esto, no sé, ¿no? Pero como la custodia del alma del pueblo, de, por ejemplo, tener memoria en algún momento, de poder visibilizar lo que a lo mejor no se ve, y más que nada es la que nos permite comunicarnos, pero de un modo genuino, ¿no? No desde la información de contenido, de número y de cosas, sino de un modo más interno, más propio. Y bueno, y por último, agradecerle a ustedes, cuatro muchachos, que un poco en representación, no solo de los 323, sino de todos los excombatientes, están acá presentes, y digo que fue muy grato el otro día encontrarnos, porque uno tal vez juega como con una aventura, ¿no? De pintar un juego, no sé si es la palabra burgués, pero con ciertas comodidades o incomodidades, pero hablando con los muchachos, me quedaba esta semana nomás pensando en esa idea de saltar esos 13 metros de una ola al vacío, a tal vez tener que vivir los días, los dos días más, no sé, intensos, increíbles y al límite de tu vida, ¿no? Y bueno, todo lo que cada uno de ustedes pasaron, y nosotros, con las chicas, hicimos esto, que es un ensayo en el sentido de que no tiene la ambición de ser una obra, es lo que mejor nos salió, y como me decían también ustedes, bueno, el humilde homenaje que podemos hacerle desde nuestro espacio a ustedes, nuestros héroes. Así que gracias. Gracias.